Hola a todos, el día de hoy probaremos el nuevo kit de XPG que incluyen un tapete y un mouse. Iniciamos la prueba con el mousepad e inmediatamente nos sorprendió la calidad y resistencia que tiene. También cuenta con un marco iluminado RGB con 3 modos diferentes y 7 variaciones de color. Algo que nos encantó es la buena fricción que tiene en conjunto con el mouse. Por otro lado, el mouse cuenta con sensibilidad óptica de 3200 dpi que son ajustables con el botón superior. Se siente muy agradable y cuenta con una excelente precisión de movimiento. No nos olvidemos que también incluye dos botones laterales para configuración de teclas rápidas al momento de jugar. Utilizamos el kit por un tiempo y de verdad nos sorprendió la calidad que brindan combinados. Lo mejor de todo es que hacen lucir tu área de trabajo y todo esto por un muy buen precio.